Tenemos el próximo fin de semana, aquí en Sábados de Corona y aquí para el Real, Diego Rentería, porque no pararemos hasta fin de año teniendo el mejor boxeo. Claro, y más en septiembre que es el mes patrio, el mes nuestro, los mejores exponentes del boxeo mexicano a nivel mundial a través de Sábados de Corona. Y empezaremos con la zorrita, el veneno, Cristian Mijares, el increíble Cáceres, Johnny, el bombardero González y por supuesto, la que está llamada a ser la futura figura, el canero, el terrible, en busca de su cuarto título, el Crazy Cardón, en fin, de todo y para todos los gustos. Pero eso sí, todos tienen un común denominador, extraordinarios boxeadores mexicanos y son aquí en Sábados de Corona, usted los puede apreciar, como está usted observando, apreciando, disfrutando a la Barbie, que ya empieza un poquito a jugar con su rival, a mostrarle el rostro peligroso a esto. Debe tener muy dominado, ese aspecto de confiarse, de bajar la guardia, está soltando las manos, ahora sí, con singular alegría, se le ve ya metida de lleno en la pelea. Si bien no está conectando sólidamente, ya está tirando golpes. Me parece que ya está recibiendo demasiado castigo, la japonesa, yo creo que realmente ya está resultando innecesario, el continuar en este combate, la superioridad manifiesta de la Barbie y Juárez, pues ahí está a la vista de todos, el referee no ha detenido la pelea. Sí, ahí ya se le nota demasiado exhausta a la boxeadora del Medio Oriente, Asami Shikazu. Buen gancho de la campeona del ORD en la División Mosca, le arremete la derecha ahora, antes la izquierda, y se nos fueron los penúltimos.